Bien, vamos a ver un tutorial de Photoshop un tanto peculiar porque no es sobre una herramienta concreta o un grupo de herramientas aunque también tiene parte de eso, como son las herramientas de selección pero vamos a ver, vamos a abrir un momento, tres fotografías de modelos que son las que os pasé estos días atrás y cada una de ellas tiene un problema, una problemática a la hora de trabajar con ellas para poderlas colocar sobre otro fondo si quisiéramos, vamos a abrir la modelo 1, la modelo 2 y abrir la modelo 3, perdón, aquí estoy tengo cada una en una pestaña y bueno, aquí vemos por ejemplo esta fotografía que tiene, es fácil de seleccionar porque tiene el fondo plano pero sin embargo la zona del pelo va a resultar bastante complicada por otro lado tenemos esta otra foto que tiene muchos elementos complicados todos estos hilos, el fondo, etcétera, también algo de pelo por aquí y después tenemos esta otra que es la más fácil de seleccionar de todas bien, la dinámica de las herramientas de selección ya la hemos visto en clase por lo tanto no me voy a detener mucho en ellas, pero lo que sí os voy a contar es que en la herramienta varita mágica, en la versión del Photoshop 2020 porque tenemos la opción seleccionar sujeto voy a pinchar en seleccionar sujeto y Photoshop automáticamente va a buscar el sujeto que haya en la fotografía si lo hacemos por ejemplo con esta otra fotografía este es el resultado que vamos a tener vamos a activar la máscara rápida para que veáis cuál sería la selección después tendríamos que solucionar esta parte de aquí tendríamos que arreglar todo lo de los pelos, esta parte del vestido sin embargo y esta otra pues también si le damos a seleccionar sujeto y activamos la máscara rápida pues también vemos que por ejemplo no nos ha seleccionado esta parte de la mano estas partes por aquí y después los hilos quedan también feos entonces dependiendo de la fotografía podremos hacerlo de una forma rápida o más automática o no entonces bueno, en el caso este por ejemplo no nos ha seleccionado recordad que no estamos seleccionando el fondo sino el sujeto y entonces en esta zona de aquí nos ha seleccionado como sujeto parte del fondo y aquí también entonces realmente lo que queremos es restar esa zona por lo tanto voy a seleccionar restar selección voy a pinchar en las zonas que quiero restar y como podéis comprobar me hace una selección bastante, bastante buena ahora para mí es muy fácil colocar esta imagen sobre cualquier fondo vamos a abrir por ejemplo los fondos que os pasé también tenemos este par de fondos abstractos puedo coger esta imagen vuelvo a desactivar esto voy a decirle edición copiar me voy a la pestaña del fondo que la tengo aquí voy a decirle edición pegar y como podéis comprobar lo ha recortado bastante, bastante bien las fotografías también dependiendo del fondo que vayáis a utilizar vamos otra vez a abrir dependiendo del fondo que vayáis a utilizar pues también deberíais buscar una fotografía que os sea más fácil recortar que tenga un fondo parecido vamos a pegarla aquí evidentemente con esta hoja pues no hay la escala nos queda extraña pero podríamos recortar la fotografía por ejemplo podría ser una cosa así a lo mejor lo que andamos buscando